Y ustedes ya lo saben, por qué celebramos la fiesta, por ejemplo, de San Francisco, San Antonio, San Pedro, San Pablo, para decirnos que esta gente ya está gozando de la herencia eterna en el cielo y que allá donde ellos ya llegaron, nosotros también vamos a llegar tarde o temprano, más temprano que tarde. Queridos hermanos, esta enseñanza maravillosa que nos viene a traer el Padre Luis Toro nos muestra en la Sagrada Biblia que existe un cielo preparado, una herencia para nosotros y nos da una esperanza de vivir queriendo estar cada día más cerca de Dios. Veamos. Cuando usted y yo creemos en el Señor, nacemos a una esperanza viva. Comenzamos a vivir según el Espíritu y comenzamos a vivir en el plano sobrenatural, distinto al natural. El natural es el común de los mortales que vive sin Dios. El sobrenatural es aquel que vive también como el común de los mortales, pero con la mirada puesta en Dios, creyendo en su palabra, anhelando y deseando las promesas de Dios porque sabe que se va a cumplir. Entonces, nace de nuevo, nace a la vida del Espíritu, a la vida sobrenatural, por la esperanza que tiene. Una esperanza viva. No está esperando en hombres, está esperando en Dios, que no miente. Sigue. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está el sello de nuestra esperanza. Él resucitó. No fue mentira. Por eso los domingos nosotros celebramos la resurrección para recordar que el sello de nuestra esperanza es la resurrección y de nuestra fe. Cristo verdaderamente resucitó, dicen los esmagusianos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, verdaderamente resucitó. Ese es el sello de nuestra fe y nuestra esperanza. Sigue. Para una herencia incorruptible. ¿Qué nos va a dar Dios? Una herencia. ¿Saben lo que es una herencia? Las mujeres que buscan que el marido le dé el apellido al niño. Para que le dé la herencia, ¿verdad? ¿Saben lo que es una herencia, verdad? Una herencia, pero la diferencia de la herencia aquí en la tierra, la de allá, es una herencia incorruptible. Nunca se va a acabar. Nunca se va a corromper. Nadie nos la va a quitar. Es una herencia. Observe que cuando usted y yo esperamos en Dios, Dios nos da una herencia. Incorruptible. No se le corrompe. O sea que vamos seguros. Por eso es una esperanza viva. Pero todavía no sabemos para dónde vamos, cuál es la herencia, qué nos promete Dios. Incontaminada. ¿Nadie la puede? Contaminar. Una herencia incontaminada. ¿Sigue? Inmarcesible. Reservada. Reservada en los cielos. A ustedes no les dice nada eso. Que ustedes y yo tenemos una herencia por Dios reservada nada más ni nada menos que en los cielos. Por eso Pablo comenzó diciendo bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Cuando usted y yo nos damos cuenta que tenemos una herencia eterna en el cielo preparada por Dios, entonces pare de sufrir. Ya no se va a amargar la vida cuando le diga que se tiene que morir. Porque tiene una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Que Dios nos tiene preparada una herencia eterna en él. Y ustedes ya lo saben por qué celebramos la fiesta, por ejemplo, de San Francisco, San Antonio, San Pedro, San Pablo, para decirnos que esta gente ya está gozando de la herencia eterna en el cielo y que allá donde ellos ya llegaron, nosotros también vamos a llegar tarde o temprano, más temprano que tarde. Y yo como sacerdote de Dios Altísimo debo decirles, les felicito, me alegra, sigan adelante, vale la pena. Ya unos han llegado, ahora nosotros nos toca. Pero para eso debemos dos cosas muy importantes, leer la palabra de Dios para saber cómo debo actuar para hacer la voluntad de Dios. Y segundo, orar para tener la fuerza de cumplir lo que Dios manda. Y en esas dos cosas podemos usted y yo agarrar la dirección hacia el reino de los cielos y a pesar de que en el camino tengamos tropiezos, pruebas, tentaciones y lo que sea, podemos levantarnos y seguir adelante hasta llegar al final. El que persevera, triunfa, alcanza. Hoy quiero decirle a ustedes que no están perdiendo el tiempo cuando creen, cuando esperan, cuando oran, cuando hacen el esfuerzo de hacer lo que Dios manda, porque Él no tiene una herencia eterna en los cielos. Sí, hermanos, qué maravilloso nos viene a hablar este sacerdote, el padre Luis Toro, acerca de lo que nosotros tenemos como herencia, que es el cielo. Viene a decirnos que es una alegría inmensa. Nos viene a mostrar la cita de San Pedro. San Pedro comienza diciendo en ese versículo, Bendito el Dios y Padre nuestro, el Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y esto es algo maravilloso, la misericordia de Dios, esta misericordia es ese afecto, ese amor por nosotros, sus hijos, a pesar que nosotros pequemos, a pesar de los pecadores que podamos llegar a ser. Siempre y cuando nos acerquemos a Dios, vamos a tener su misericordia, que hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y nos viene a prometer una herencia que está reservada en el cielo. Qué bonito, como lo dice el Padre Luis Toro, es lo que predica la iglesia, por eso la iglesia tiene santos, San Pedro, San Pablo, San Mateo, los sacerdotes que han llegado a ser santos, las religiosas que han llegado a ser santas, los hombres y mujeres que han permanecido en la oración y han llegado a ser santos con sus testimonios de vidas, San Francisco de Asís, el santo que vino a revolucionar la iglesia católica y no se apartó de la iglesia, sino que dentro de la iglesia, dentro de la iglesia con su testimonio, con su ejemplo, vino a cambiar muchas cosas, porque San Francisco era un hombre que lo tenía todo, un hombre rico, pero que dejó todas sus riquezas por seguir a Jesucristo.